Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal de posibles fichajes y de toda actualidad del mundo del fútbol y empezamos con la noticia desde la MLS con un ex conocido del FC Barcelona que básicamente es el Tata Martino actualmente le han dado el trofeo al mejor entrenador de la temporada y la verdad que bueno es bastante interesante ver que bueno el Tata Martino después de su fracaso en el Barça porque realmente fue un fracaso estuvo a punto de ganar la liga pero fue un fracaso pues básicamente chicos ahora mismo vuelve a entrenar y le funciona bien y le va bien en la vida me alegro por él la verdad lo digo muy en serio me alegro por él porque me gusta que los entrenadores después del Barça le siga yendo bien porque muchos pues o dejan de entrenar o directamente se hunden y no vuelven a coger ningún equipo pero bueno Tata Martino mejor entrenador de la MLS y bueno simplemente esperemos que le siga yendo igual de bien al Tata Martino nos vamos con Mario Hermoso central del español canter excanterano de el Real Madrid el Madrid está planteando ficharlo chicos en este mercado en este mercado de invierno como muchos ya sabéis por la cantidad de 7 millones de euros pero realmente su cláusula y demás está a 40 millones de euros y le ha salido pues básicamente un equipo que sería el Bayern os informaremos de eso en otro vídeo porque en este venimos a hablar de que él ha dicho que solo piensa en blanque azul es decir que quiere acabar la temporada con el español y después ya decidirá dónde ir si irse al Madrid, si irse al español o a cualquier otro equipo que esté dispuesto a básicamente aficharlo que ya os digo el Bayern es uno de ellos pero la noticia es esta Mario Hermoso únicamente a día de hoy piensa en el equipo perico y básicamente en acabar la temporada porque le gusta el proyecto porque le gusta cómo está yendo todo y bueno veremos lo que pasará aquí en el canal y nos vamos con la noticia de The Light en una entrevista chicos ha dicho que está muy interesado en salir de el Ajax la verdad que dice que le gustaría salir y moverse por otros clubes de Europa y eso pues bueno está tanteando otra vez la posibilidad de que el Barça pueda fichar a The Light en este mercado invernal la verdad que no ha confirmado si sería en este mercado o en el de verano pero ha dicho que sí, que quiere moverse The Light Jax y muchos jugadores de la Jax también quieren moverse como De Jong así que bueno The Light veremos si acabará básicamente fichando por el Barça o no todo aquí en el canal y por qué precio sobre todo lo más importante por qué precio y para acabar el vídeo nos vamos con la noticia chicos Jano Black ha dicho de que se quiere marchar en el mercado invernal a cualquier otro equipo el PSG se ve que sería el equipo que estaría dispuesto a pagar la cláusula de exactamente 100 millones de euros que se quiere marchar dice que ha hecho ya un cupo en el Atlético y esta noticia la verdad que la ha sacado el diario Marca iremos viendo en los próximos días si es real si no, ya os digo, queda aproximadamente 15 quedan 45 días para empezar el mercado así que aún queda, tranquilos pero cuando empiece chicos hay que estar muy atentos porque puede pasar cualquier cosa nos vemos chicos, espero que te haya gustado dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!